Ya me cansé de jugar al vespiste Tú me pediste que no fuera a cambiar Yo que esperaba que cambiara mi suerte Pero la suerte acabó por no llegar Tú me pediste que no fuera impaciente Que complaciente no quería adelantar Solo esperaba el momento de decirte Que en mi camino llega ahora a su final Música Y es más fácil hacer Otros planes y ser más feliz que ayer Es más fácil hacer Otros planes y ser más feliz que ayer Es más fácil hacer Otros planes y ser más feliz que ayer Es más fácil hacer Otros planes y ser más feliz que ayer guitar solo guitar solo